¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una tele de 43 pulgadas de Samsung Tres días en el spa O un Xiaomi Electric Scooter Clica en el link de la descripción que ya queda poco para que se acabe, canto chota Ahora sí, es momento de explicaros cómo funciona DeFi DeFi es un servicio de cashback ¿Y eso qué significa, bebé? Te preguntarás Significa que te ahorras una parte de tu dinero Si compras a través de su web en una de las muchas tiendas online que hay Como Booking, Luchy Travel, Aliexpress Ebay, Bershka, Mediamal El Colting Lake y muchísimas otras Pero hoy entramos en vuelo Porque el perrito se quiere ir de viaje Ya he visto que los boysets se van mucho de viaje a Tenerife Así que yo me voy para allá, para la isla Para hacerlo solo tengo que comprar mi billete Y al cabo de un tiempo se me devolverá la pasta A mi DeFi Wallet o a mi Paypal Esto ha sido fácil, bebé Os dejo con las aventuras de los boysets en los Pirineos Es hora de comprar comida para la expedición Vamos Juan ¿Quieres arroz? Dale caña Ya tenemos la compra hecha Ahora sí, ¿a dónde vamos? Nos vamos a Francia A un spot de los Pirineos Al famoso Lago del Corazón Para mí, uno de los sitios más bonitos y más únicos del mundo Voy a conducir, ¿no? Sí, conduce tú Vamos a conducir Vámonos Ya estamos listos Empieza la caminata Objetivo, ahí arriba Subimos Se ve, no sé si lo veréis bien Pero después está bastante empinado Hay un camino que hace así Pim, 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 pim ¿Cómo hace, Alex? Pim, 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 pim Llegas a un lago precioso Y sigues andando para tener la vista desde arriba del todo Y desde arriba, desde abajo no se ve Pero desde arriba tiene formita de corazao Hola, queridos followers ¿Estás listo? Vuelven a sacar al manager de la oficina Ha vuelto Listo, no sé, pero habrá que tirarle Está cagado Son nada, tío Es una caminata, esa es una caminata chill, Juan La última de Dolomitas Pero las montañas de Castellón están mucho más cerca Esto parece mucho más No sé si voy a poder En Dolomitas me dijeron lo mismo Y toda la gente se rindió Excepto ellos dos Y me obligaron ir con ellos Así que No, no quedes como que te me obligado Que da como que eres una bestia, tío Espartano Acaba de dejarlo claro Solo subió porque lo obligamos En realidad no quería subir Reparto de mochilas ¿Cuál quieres, Alex? Esta Esa es otra ¿Queréis que explique por qué no soy un cobarde? Porque siempre me cargan las mochilas con piedras a mí ¿Sabes? Era ahí el motivo No, esta no pesa tanto Es grande, pero no pesa tanto ¿Sabéis lo que falta? ¿Qué falta? El editor ahí para cargar otra mochila Y que llevemos menos peso ¿Vas a contar algo del editor o qué, Miguel? El editor Aún no os hemos dicho nada Pero ya está elegido Está en fase final Así que tampoco es que sea 100% definitivo Cuando ya lo tengamos asentado Vendrá a una expedición de los boiset Sí, pobrecito A ver si nos lo asustas No te preocupes Lo va a editar él Podrá experimentarlo y evitarlo Lo tenemos todo listo Último trago de agua Ahora viene la parte Un poquito más complicada Que tampoco es que sea complicada Son 300 metros de desnivel Con roca un poco suelta Más que complicada Empinada Dicen que esto va a tardar aproximadamente una hora Yo digo que en media hora menos lo tenemos hecho Vamos a hacer una apuesta Yo digo una hora Desde que empecemos a subir Hay que apostar Vale, ¿cuánto podéis tratar de volar el dron? Aprox 10 minutos Vale, pues yo digo 40 minutos No, 25 Bueno, sí, 35 minutos 25 más 10 minutos ¿Tú, Alex? Yo digo que en subir son 20 minutos 35 minutos en llegar arriba O sea, te has dicho lo mismo que Juan Bueno, me voy a arriesgar un poco Y voy a decir 35 y un segundo Vale, espérate No, 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 no No, no, no No, 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 no Pausado Pausado Claro, pero Lo habrás mirado para no favorecer a Juan, Alex Hay que partir De la base Que si se acerca a 35 El verdadero ganador sería yo No No puede ser Me lo estás jurando No, es un scary shot No, no, no Si íbamos por 38 o 39 o 36 38 A 35 Yo has hecho el screenshot ¡He ganado! Siempre quiere ganar, eh No, pero me habéis dejado en una situación imposible Ya que 35 era una posibilidad No, muy bien Cada uno gana lo que puede Cada uno gana lo que puede Muy bien Yo tenía infinitas posibilidades ¿Estás tan tan bien? ¿Estás 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 bien? Gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, por desarmar Pero si subimos allá arriba Se conseguirá apreciar Así que nos quedan 200 metros de desnivel más Para llegar más para arriba ¡Vamos! 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 Y estas son las vistas ¡Buah! Es espectacular, eh La forma de corazón falla un poco ahí Pero por el resto es espectacular ¿Te gusta? ¡Eh! ¡Épico! Y la puesta de sol por allí ¡Magnifique! Si lo hubiéramos pedido a nuestro gusto No lo hubiéramos pedido así de bien Con el mar de nubes, tío Los colores, el contraste es bestial, tío El rosita allí Es que... Te haces caldo de verdad, eh, tío Mirad esto, mirad esto Es épico, tío Y volvemos a Juan Lo más bonito del vídeo Lo más bonito del vídeo Vamos, me muero de hambre ¿Sabéis que tengo yo, no? No lo digas Bueno ¡Salchicha vegana! Ya estamos tomaditos en la tienda de campaña Bien apretados Joder Como a nosotros nos gusta Hemos hecho upgrade Hemos encontrado en Netteldon Unos cojines de 100 gramos Que se pliegan y son enanos Y los hinchos al llegar arriba Porque Juan no podía dormirse en almohada El tiquimiqui soy yo, sí Pero nosotros nos hemos unidos Nada, nos hacemos mayores Y nos cuidamos más A veces El atardecer ha sido Súper, súper épico O sea, aunque hubiéramos pedido nosotros Lo que quisiéramos Lo que quisiéramos Lo estaba diciendo antes Pero es que No lo hubiéramos elegido así de bien Ayer por la noche Y esta mañana estaba en casa Y pensaba Si acaso irme a patinar Irme a un sitio tropical Pero a la montaña Ahora, tío Qué duro, no sé qué Se hace muy duro, tío Mentalmente Antes de empezar Decir, hostia tío Voy a sufrir, voy a sudar Que flipas Es verdad Esto como todo en la vida Es verdad Si yo abajo en el coche tampoco me apetecía Pero Acabas, piensas Gua, tío, qué pereza, no sé qué Pero Le echas ganas Le echas coraje Y luego cuando llegas arriba, tío No te rindes Y vale la puta pena Es el momento más feliz del mundo No necesitas Absolutamente nada, tío Estoy completo, estoy feliz No te necesito nada ¿Veo así? ¿Veas para adelante? ¿Veas la naturaleza? Hombre, alguna cosa se me ocurre, que podamos necesitar ¿Qué? Yo, por ejemplo, hago una almohada mejor Que soy tiquisniquis Bueno, me hubiera encantado haceros un discurso motivacional que te cagas Una hoguera para calentar la cena, las latas esas de conserva que no se nos han metido frías Pero nunca tendrás bastante en tu vida Que se prohibieran los pedos en la tienda de campaña Por muy rico que seas, tu pareja, tus amigos, se tirarán pedos a tu lado Tu almohada nunca será lo suficientemente cómoda Y de vez en cuando te tendrás que tomar la cena fría Pero ha sido épico, ha sido la hostia Sí Monaleja, sonríe aunque la comida esté fría Sí Salid de vuestra zona de confort Echadle huevos a todo lo que queráis hacer Y a tope, joder Y espero que haga falta para calentaros en la montaña por mucho frío que haga Buenas noches y nos vemos mañana Buenos días Después de una noche súper agradable para Miguel y para mí Y no tan agradable para Juan, toca bañito Aunque estemos en la montaña, nos gusta estar limpios Y disfrutar de un buen baño con el calor que hace ahora mismo Let's go Va, lo hago yo Tres minutos ya Agua a unos 15 grados Eso sí, te espabila, eh Eso te despierta, pero vamos Juan dice que ha dormido un 25% de la noche ¡Ah! Esto te hace sentir un poco mejor ¡Ready! ¡Ah! Estoy reventado Joder, ayer nos trabamos un pateo Buenos días mundo Ya estamos limpitos Y ahora toca secarse y bajar a por la siguiente aventura ¡Cut! ¡No! 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 ¡No!